Algarroina Algarroina De esas que saben pero a bien limeñas Y tráiganme un anticurcho Que menos sirve una linda rimeña Que buena Perú Y por supuesto que me sepa Perú Que buena Perú Y por supuesto que me sepa Perú Llévame a la montaña Más alta que tenga la sierra Llévame a la montaña Más alta que tenga la sierra Machu Picchu el Huascarán Si le parece el callejón de Guaylas Machu Picchu el Huascarán Si le parece el callejón de Guaylas Y ver al Perú Y desde arriba a divisar mi Perú Y ver al Perú Y desde arriba a divisar mi Perú Échale, échale, échale Música Como tocar la ventana Y que me salga una loretana Como tocar la ventana Y que me salga una loretana Me dicen que ella es tan bella Igual o más que mi colombiana Me dicen que ella es tan bella Igual o más que mi colombiana Que buena Perú Y claro, claro que me sepa Perú Que buena Perú Y claro, claro que me sepa Perú Este es el recuerdo De un viaje maravilloso Música Dale, pato Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú Sería el Perú Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú Chimpú ¡Callao! Chimpú ¡Callao! Chimpú ¡Callao! Pero chimpú ¡Callao! Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Alto que yo me vendría Y en el centro de tu tierra de ti ya me moriría Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Para mí no existiré mares y en mi alma pesaré Al cañao llegaré para darte a mis cantares Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir No pararías, no descansarías Sé que con jubilo tú al grupo nicho recibirías Colombia, Perú, un grito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!